que me estoy reservando los pavos para pillarme la skin de Grefg sacaron la de ninja, dije, bueno, la de ninja, dije, no tiene nada, así como que, lo de la cabeza y pa' atrás, ya está se filtraron 3, se filtraron y se confirmaron 3 skins que va a haber en el juego, la de ninja, que ya salió de la tienda la de... ¿cómo se dice? la de Grefg y la de una pava que no se sabe de dónde ha salido y ni cuándo pero, van a sacar una skin de ella, y... sacaron un baile de Pokimane en la tienda, yo conocía a Pokimane de hace tiempo, la vi en Instagram y dije, ostras y... es una chica estadounidense que juega a Fortnite y tal no la he visto ni tal en Instagram digo, en... en vídeos y todo ese tipo de cosas porque hablan inglés yo... yo sin más deber... y para... ¿entiendes? entonces, eh... me estoy reservando la skin de Grefg, dice que va a ser una tocha que... el pelo le irá cambiando a lo mejor de calvo a... con más pelo que le salga más fuego según la potencia de kills que haga y... ahora... que... según... según... eh... como se dice... eh... pero... a calvo luego le salga fuego... no sé, la quiere hacer reactiva, chula... y... que sea la más comprada por sus seguidores... prácticamente... entonces... eh... si dice él... que tiene... ideas chulas... pues... entonces... eh... le daremos la razón... y... a ver qué tal... a lo mejor luego es una mierda... y nadie la compra... pero bueno... eh... al menos tengo ahí dos mil pavos para traje... mejor... y tal... no... chicos... antes...